Yo tengo una corona allá en el cielo, que Cristo ha preparado para mí Oí una voz del cielo que decía, hijo mío no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé, y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío, tus pecados con mi sangre yo lavé Yo tengo una corona allá en el cielo, que Cristo ha preparado para mí Oí una voz del cielo que decía, hijo mío no te tardes en venir Mas yo no endurecí mi corazón Y a la voz de Cristo me humillé, y me dijo, levántate hijo mío Tus pecados con mi sangre yo lavé Y me dijo, levántate hijo mío, tus pecados con mi sangre yo lavé Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios El salva, el sana Poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios Bautiza y viene Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Gracias.